partidos que son bien interesantes algunos partidos que le toca enfrentarse a selecciones en realidad siempre han tenido un buen desempeño en los mundiales claro que de repente también uno ve los otros partidos donde están las grandes potencias con los más chiquititos y hay uno hincha por los más pequeños en este caso lo que viene con Costa Rica que le va a tocar enfrentar a Holanda pero hay algunos partidos que de repente vamos a ver estamos con Renan Cuadros Santos él es veterinario y zootecnista con quien vamos a conversar en los próximos minutos lo tenemos acá, ¿cómo estás Renan? con un poco de frío, ¿estás reclamando? sí, justamente por eso están dando bastantes problemas de salud de los perritos más que todo y las recomendaciones como siempre que no se olviden de vacunar a sus animalitos para que tengan una mejor calidad de vida y evitar así enfermedades que pueden llevarnos a la muerte por ejemplo, hoy día vamos a hablar un poco sobre la neumonía la neumonía causada por bacterias generalmente se dice que es una neumonía cuando ataca todo el pulmón pero así siempre empieza por una traqueitis y después por una bronquitis vamos a partir con el teléfono ¿le parece? el otro día nos dijeron oye, no alcancé a anotar el teléfono del veterinario que bueno para atenderles tenemos el teléfono del 5836-64-95 retérelo por favor 5836-64-95 para cualquier consulta a domicilio muy gustosamente estaría allí bueno Renan Cuadros va a tener siempre una muy buena disponibilidad cuando sea llamado para algún tipo de consulta ¿cierto? alguna atención de su mascota en el hogar porque de repente es bueno que vaya el veterinario al hogar no quiere sacar el perrito, el gato entonces se siente más cómodo quizás siendo atendido en su propio hogar exactamente porque muchas veces los animalitos son muy reacios a salir de su medio ambiente y entonces se estresan mucho y pueden llegar con un problema si tienen un problema cardíaco se podría agravar son algunos muy temperamentales, muy nerviosos especialmente los viejitos no se mueven de su sitio y son muy determinantes en marcar su territorio entonces es bueno ir a visitarlos a la casa se sienten más cómodos más bien hay que ganarse la confianza porque algunos también lo pueden atacar pero con el dueño al lado todo sale bien ¿está hablando de la neumonía? sí, la neumonía por ejemplo es causada por bacterias no se olviden que cuando una neumonía es maltratada se puede convertir en una, ¿cómo se llama? distemper o moquillo canino siempre y cuando el animalito no haya sido vacunado anteriormente si ha sido vacunado y el animal muestra de repente un cuadro de conjuntivitis de repente tiene moco en la naricita así en la parte de la trufa y la saliva seca y de repente vomita y vomita una especie de un moco blanco pegajoso entonces uno piensa que de repente se ha atracado con algo en la garganta y no es así es porque está tosiendo el perro no tose frecuentemente pero le vienen abscesos de tos y empieza a vomitar al vomitar elimina la flema es una forma de eliminar la flema y a veces también se siente como silbidos en la respiración entonces eso nos da un indicio de que el animalito está cruzando por un cuadro de traqueitis primero y después vonquitis no nos olvidemos que las bacterias cuando entran al organismo lo primero que hacen es que producen una irritación esta irritación es como una pequeña ampollita en la parte de la tráquea y esto hace que se produzca el cuadro de fiebre la fiebre es un indicador que está ya un proceso de infección generalmente entonces el veterinario cuando le toma la temperatura y ve que la temperatura está elevada por ejemplo el perro tiene una temperatura de 38.4 aproximadamente si el perro tiene una temperatura de 39.4 a 40 está causando fiebre entonces ya le llama la atención al veterinario y de repente por los signos externos que usted ve la conjuntivitis y el proceso de moco o nariz muy seca y el silbido al respirar y esos accesos de tos entonces de hecho que es un cuadro de bronquitis para ello se utilizan antibióticos por ejemplo de amplio espectro como la oxiteterciclina penicilina también dependiendo del cuadro que también el animalito haya sido tratado antes si es que ha sido tratado antes ver qué antibiótico se le puso en la historia clínica y de ahí poder determinar qué antibióticos hay una situación muy presente también que los veterinarios tenemos dos tipos de diagnóstico uno que es definitivo igual que los seres humanos uno que es definitivo y el otro que es este presuntivo el definitivo lo da el laboratorio cuando uno sospecha algo lo lógico es tomar una muestra de moco llevarlo al laboratorio qué tipo de microbio está presente y también se hace un antibiograma para ver a qué antibiótico es sensible y de ahí darle un tipo de antibiótico que sea apropiado y la cura es inmediata pero qué pasa que a veces uno no llega a tener los resultados a tiempo y el animalito puede complicarse el cuadro y puede llegar a morir por eso es que viene el diagnóstico presuntivo que es más que todo la experiencia del profesional como le decía le da un indicio de ver las características externas el animal está apático no come está triste tiene conjuntivitis la nariz seca respira silbando entonces al tomar la temperatura y el veterinario que es digamos canchero determina de que ya es un cuadro parecido a neumonia entonces él aplica un antibiótico de amplio espectro y se soluciona el problema y así ganamos tiempo y el animalito se puede mejorar claro que lógicamente siempre hay que hacer el análisis para cuando se tienen más perros alrededor y como siempre les indico no sacarlo al perrito a la calle porque a veces cuando va al parque se contacta con otros perritos y ahí vienen los cuadros de neumonia los cuadros de traqueitis y laringitis y también bronquitis cuando hablamos de este tipo de problemas en esta época en esta época justamente que la temperatura mire fíjese que el otro día yo salía a trotar y veía que las hojas estaban congeladas parecían como chupetes imagínense y los perritos que tienen pelo corto y todo el año están con ese pelito no los abrigan mucho entonces imagínense cómo sufrirán en la temperatura sienten igual que nosotros bueno ahora hay ropa para perritos claro unos polar ahí vemos de repente algunos perritos protegidos no es cierto exactamente incluso los tienen dentro de la casa y al lado de la estufa eso es muy bueno hay mucha gente aquí que amamos los animales a propósito quiero saludar a la familia Saavedra que tiene un perrito cocker spaniel que el otro día lo atendí porque tenía una contractura muscular justamente por el frío y se contraen los músculos y hace que se presione el nervio entonces eso hace que el animalito sienta dolor entonces está contracturado por el frío entonces de repente darle un poco de calor y masajes y el animalito vuelve con un complejo B y desinflamatorio y vuelve otra vez a su normalidad ¿no? ¿Hablemos de la artrosis también que sufren algunos animalitos? por supuesto mire la artrosis es una enfermedad que viene es degenerativa y casi siempre ocurre en animalitos que son de una edad ya adulta no nos olvidemos que los perros pequeños viven aproximadamente 15 años y los perros grandes viven aproximadamente 12 años dependiendo del cuidado que uno les dé ¿no? entonces ¿qué pasa? que cuando los perritos son muy juguetones y de repente pasa el tiempo y se aletargan y tienen una vida más reposada entonces ahí vienen los problemas de que por la edad se acumula ácido úrico en las articulaciones entonces estos son como una especie de agujetas que le producen un dolor en las articulaciones por la falta de el metabolismo está lento y no pueden eliminar fácilmente el ácido úrico y eso les causa dolor también cuando el perro ha tenido mucho ejercicio durante joven de repente tiene una degeneración de los discos intervertebrales y también de la cápsula de las articulaciones y eso hace que el animal tenga mucho dolor para sentarse para caminar para subir gradas entonces también cuando el perro tiene mucho peso entonces se hace como una especie de pendulación en el vientre y la columna sufre y se desgastan los discos y ahí viene el dolor del animal cuando se va a echar entonces hay que ser bien observador cuando vea que es un amenito incluso le digo hay personas que cuando lo van a tocar el perro no permite que lo toque porque le duele la espalda entonces es un indicio de que el animalito está haciendo un cuadro de artrosis a nivel de la columna vertebral como le decía para esto en este tiempo por ejemplo cuando hace más frío se producen las contracturas y entonces se resienten más los discos al no tener un buen músculo entonces hace presión con el nervio que está por la zona y se produce el dolor y el animal se queja mucho entonces que es bueno darle un ambiente caluroso como le digo de repente que esté en la estufa que se caliente el animalito y de repente fortalecer los músculos a través de que de masajes de masajes hay unas pelotas de como se llama tenis pero que tienen como una especie de protuberancias que sirven para hacer masajes si no se tuviera eso con una sola pelota de repente también un guante de jeve también hacerle masajes en la zona siguiendo el sentido de los músculos tanto en la espalda y en las piernecitas entonces el animalito se va a mejorar y darle calor de repente utilizar el guatero y ponerle alrededor para que se caliente un poco no es cosa de llegar y tener un perro o un gato como mascota sino que hay que brindarle atención a la alimentación como corresponde el agua la pala hidratación y también lo que son la parte afectiva exactamente mire los animales a uno lo relajan mucho y lo identifican mucho con la naturaleza en esa armonía que necesitamos todos estar con la naturaleza lo que Dios nos dejó tener armonía en todo y los animales a nosotros nos hacen sentir tan bien que es una responsabilidad y un amor tan grande como si fuera un miembro más de la familia dicen que incluso la madre tiene una conexión con el bebé parecida a cuando tiene un ser humano con el perro es una afección muy grande incluso personas sufren mucho y guardan luto cuando se mueren los animalitos porque los perros como le dije la vez pasada son animales que no le dicen nada si tiene dinero si está enojado nada por el contrario y presiente y siempre está a su lado y con una sonrisita y haciéndole cariños solo requieren cariño exactamente vamos a reiterar el teléfono de mi amigo el veterinario el teléfono es el 58 36 64 95 para atenderlos en cualquier situación que ustedes vean por conveniente gustosamente estaría allí 58 36 64 95 tiene atención a domicilio hablemos de los cocker claro mire los cocker español es una raza muy interesante son perros de presa perros que se originaron en España alrededor del siglo XIV y estos perros como se llama fueron transportados a Estados Unidos por un barco de guerra que hubo en ese tiempo en el año de 1940 más o menos y lo llevaron al main hour lo llevaron a Estados Unidos de ahí que hay dos diferencias de cocker hay un cocker inglés y un cocker americano claro ¿cuál es la diferencia? la diferencia es que el cocker inglés es un perro más grande un poco más robusto el hocicolo tiene un poco más largo y menos pelo en cambio el cocker americano es más de exposición es más pequeñito y tiene la nariz un poco ñatita y el pelo es muy largo las orejas son muy largas y son muy peludos y en las exposiciones se utilizan mucho estos perros americanos ¿por qué? porque son muy peludos y el pelaje es una forma de calificación también de la raza de los estándares se utilizaban ¿sabe para qué? para cazar unas aves que hay en los Estados Unidos que se llaman becada son unas aves que tienen vuelo muy bajo entonces los cocker pequeños corrían y salían las becadas y las podían coger en el aire imagínese y los más grandes se utilizaban para otro tipo de aves para espantarlas y que salgan entonces uno con perdigones las cazan caen y las cobran y las traen pero estos animalitos se ha demostrado también que son muy inteligentes son parecidos a los golden retriever que estuvimos hablando y tienen unos ojos muy grandes que cuando le ven tienen una mirada muy fija que parece que fuera una persona los ojos son negros y almendrados alrededor entonces cuando ellos tienen una mirada fija como que le entendieran todo son perros muy cariñosos con los niños con la familia se prende mucho de la familia depende mucho de la familia y parece que le entendieran todo las personas que crían un cocker cuando fallece el cocker buscan otro cocker y siempre siguen con los cocker porque el cocker se identifica mucho con la familia es muy cariñoso y le gusta jugar por ejemplo sacarlo al parque y le tirale una pelota o un palo enseñarle y lo trae le gusta masticar todo y es un perro muy 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 tranquilo tiene mucha personalidad y también es corajudo ya estamos conversando con Renan Cuadros él es veterinario y zootecnista ¿no? la pasión y es la lieta es la lieta el tema y es el tema que que le da y las calles le gira y suscríbete es lo que y y y Gracias. 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 Conversando con Renan Cuadros, ¿lo pueden llamar a, claro, él va gustoso a su domicilio? El teléfono es el 5836-6495. No se olviden para atenderlos en cualquier sugerencia que tuvieran en mejor calidad de sus mascotas, curar alguna enfermedad, vamos a atender a domicilio 5836-6495. Bueno, antes de conversar un poco de los hámster, vamos a hablar del gato siamés. El persa. O sea, el gato persa, perdón, el gato persa. Y hay un gato muy famoso. Exacto, el gato Garfield, de las famosas películas, es un gato persa. Se distingue mucho, como lo muestran así en la tele, los gatos son así, son llamados los tigres del sofá, porque son animalitos que son muy perezosos, son cariñosos, desconfiados, robustos. Por lo menos este era bueno para la pizza. Sí, le gustaba mucho comer. Y mandaba al amo. Sí, exacto. Y de mascota lo tenía el perrito, ¿no? Claro, y tenía de mascota a otro, a un perrito. O sea, a odi. A odi, sí, a odi. Y sabe que estos animalitos son muy desconfiados, son muy perezosos, muy cariñosos, pegados a la familia, pero no hacen mucho ejercicio, no son buenos para cazar. Y son muy comelones, ¿no? Tienen la cabeza ancha, las orejas pequeñas, los ojos son grandes y la nariz achatada. Son animales que tienen el pelo muy suave, la cola muy larga y bien peluda la córra, que los distingue. Tienen patas cortas y robustas. Tienen que caminar así como bien cancino, lento. Exacto, exacto. Como los Basset Hound con los perros, los Hatchpuppies que le dicen, que son así medio robustos y gorditos que caminan de lento caminar. Y sabe que tienen sin variedad ese color, ¿no? Hay de cualquier tipo de color. Por eso es que el Garfield es uno de esos gatitos que son así de rayaditos, ¿no? Sí. ¿Aló? ¿Aló, José? Sí, buenos días. Buenos días, habla la señora Ana Maturana. Ana Maturana, díganos. Mira, es que yo tengo un gatito y lo quiero castrar. ¿Tiene un gato ya? Sí. Sí. Y lo quiero castrar porque quiero que sea casero porque me produce mucho problema andar en la calle, me da miedo porque se arrancan. Es terrible tenerlos encerrados, tampoco no se puede. Pero yo tenía entendido que cuando uno los castra, se ponen más caseros. Sí, es una forma de, digamos, de bajar el nivel hormonal, la testosterona, y por eso ya no sale buscar una hembra cuando esté en celo y se queda en la casa. Sí, es como que mandarle también la castración. Ya. Y yo quería saber más o menos cuánto sale eso, si usted lo hace. Bueno, decirle un precio por teléfono creo que no es conveniente, pero sí, yo podría visitarla para ver en qué condiciones está el animalito y de ahí llegar a un acuerdo. ¿Le deje el teléfono? Dígame su teléfono, yo le llamo por teléfono para él. ¿El 51? ¿El 51? ¿El 51? ¿El 31? Listo. ¿Por quién pregunto? La señora Ana. Señora, yo la llamo por teléfono y nos ponemos de acuerdo para verlo al animalito y ahí quedamos en un acuerdo. Pero es recomendable, sí. Es recomendable castrarlos, ¿verdad? Sí, sí. Ya, listo. Porque es un gato regalón. Ah, qué bueno, qué bueno. ¿Un gato cuánto? Un regalón. Ah, un gato regalón. Se llama Felipe. Qué buena señora. Ya. Les felicito por ver el gatito. Ya. ¿Esto se puede hacer para que el gato no salga al exterior en busca de alguna gatita para variarse? Sí, porque cuando está en celo la gata, entonces el gato puede captarlo, esto como le digo, a tres kilómetros alrededor. Entonces el gato sale en la noche y se pone inquieto porque sienten el aroma de las hormonas femeninas, del celo, de los estrógenos y se siente atractivo. Entonces, una castración, la castración es bien fácil, ¿no? Se le pone un tranquilizante y un anestésico local y se procede a depilar la zona del escroto y se procede a la castración. El postoperatorio también es bastante para recuperarse al animalito, no habría problema. Lo malo es que para cogerlo al gato es un poco terrible, ¿no? Bueno, hay una técnica, se utilizan toallas para que el gatito no arañe y se quede tranquilo mientras se le hace la operación. ¿No tiene ningún tipo de problema posterior? No, el animalito ya se baja las testosteronas porque no nos olvidemos que los testículos poros son andrógenos. Los andrógenos son hormonas masculinas y en una de ellas es la testosterona que le produce la agresividad y también el hecho de salir a la casa, al techo, de repente y contacte con otros datos y empiezan las peleas, ¿no? Entonces ella se va a quedar tranquila y se queda en la casa, ¿no? Se vuelve más regalón. Lo malo es que de repente se va a engordar un poquito más. Sí, porque suben de peso y los perros y las perritas también. Exacto, cuando les gastran, como que se bajan el nivel normal, cambia el metabolismo y al cambiar el metabolismo como que aumentan de peso. Ya. ¿Hablamos de los gatos? Estábamos hablando del gato persa. ¿Algo más que agregar del gato persa? Bueno, que fue un gato que se originó en Persia y lo trajeron a Francia. Imagínese, alrededor del siglo XVI, un señor Nicola de Fabri, que le llevó al señor famoso, ¿cómo se llama?, cuando estaban los tres mosqueteros, al conde Richelieu. ¿Ya? Al conde Richelieu. El animal, ahora tiene una ñatita, entonces más fácil que se obstruyan las vías nasales. Entonces, allí hay que tener mucho cuidado con ellos. Y estar siempre observando, miren, cuando un animalito no hace su rutina de siempre, la observación es muy importante, entonces es un indicativo de que algo está yendo mal y debemos atenderlo inmediatamente y llevarlo al veterinario o llamarlo por teléfono también. Bueno, tienen el teléfono de Renan. Pucha, nos faltó el tiempo para conversar de los hámsters. ¿Lo podemos dejar para la próxima semana? Yo creo que sí. Sí, porque es muy interesante también esto de los hámsters porque son animalitos muy, muy, muy lindos. Son cinco variedades que hay ahí, no ruso, y el otro que es este, ¿cómo se llama el chino? Y son animalitos que sufren igual que todos los animales, ¿no? Y atenderlos porque son muy juguetones y verlos como juegan así en sus rueditas, en sus trapecios. Que tienen una casita para tener sus propias crías, que, ¿cómo se llama? Comen semillitas de todo tipo, que hay que tener cuidado con esas semillitas y que de repente tienen sus... son bien organizados, ¿no? Y muy alegres. Le pueden morder también a uno. Sí, que de ondones son sí, ¿ah? Sí, sí. Y como le digo, en la próxima podremos hablar de ese tema mucho más profundo porque son animales muy interesantes y las enfermedades que tienen son cuestiones nada más de manejo, lo que es la zootecnia. Ya. Y con eso se controlaría. Bueno, la próxima semana vamos a estar nuevamente con Renan Cuadros que se nos hace... se nos hace corto el tiempo. Junto con entregarnos en detalle cómo cuidar nuestras mascotas, nos entrega historia también. Por ejemplo, ah, nos estaba contando acerca del... del gato... El Garvia. Sí, por el gato Persa. Sí, que llegó a Francia, sí, ¿no? Y cómo llegan los animales. Son... son historias que se... a través de la historia desde el año 1400 van avanzando. Los ingleses son muy capos en esto, ¿no? En crianza de animales y la formación de razas nuevas cada vez, ¿no? Los ingleses de ahí se han distribuido por todo el mundo. Ok. Bueno, un abrazo. Que estés muy bien, Renan. Y... Retiremos el teléfono, si no hay ningún problema. Sí. Para que pueda seguir viniendo para acá y nos comente acerca del cuidado que tenemos que tener de las mascotas. Muy bien. El teléfono es el 58 36 64 95. No se olviden de llamar para atenderlos gustosamente. 58 36 64 95. Su amigo veterinario. ¿Con Bélgica juega Argentina? No. Con Suiza, perdón. Con Suiza. Eh... ¿Qué es lo que me dijiste tú, Renan? ¿Cuál es el mejor negocio? Que disculpen los amigos argentinos, pero dicen que el mejor negocio es comprar un argentino por lo que realmente vale y venderlo por lo que se cree. Que estés muy bien, ¿eh? Siete grados. Siete grados en Rengo.